Y cinco científicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibieron el distintivo de investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, la más alta categoría del CONACYT. ¡Qué distinción! Con estos reconocimientos, la máxima casa de estudios en Puebla suma a 13 académicos con esta distinción y se posiciona en el top 10 de las instituciones de educación superior del país con el mayor número de galardones. Muchas felicidades a estos científicos, a estos maestros hoy que gozan de esta distinción tan alta por parte del CONACYT.